hola amigos espero y disfruten de mi siguiente receta hola amigos de youtube hoy les voy a hacer una rica agua fresca que tiene estas cinco ingredientes por aquí mire qué ricura esta de chía que le vamos a poner poquito porque como vamos a hacer nada más como dos vasitos entonces nada más es un poquito de esta chía bueno esto es lo que vamos a hacer mire aquí todo esto lleva coco espinacas pepino y piña es un agua fresca que no se le pone agua solo la del coco si ustedes de casualidad no encuentran estos coquitos por aquí donde esté hay agua fresca de coco también que vienen en botecito porque yo la he hecho con bote cuando yo no tengo estos coquitos ahí entonces ya que aquí abrir ese coco y sacarle esa agua ponerla para molerla en su licuadora así es de que son estas cinco cosas pero como yo voy a hacer como les dije nada más dos vasos entonces de este esto es el total que vamos a poner nada más la mitad de un pepino un poquito de chía como mira es muy poquito a una rebanadita nada más de piña y estás esta hierbita también entonces aquí vamos a tener todo esto para mi licuadora que va a ser para dos vasos estas espinacas le dan un color riquísimo el coco el coco le da un sabor muy bueno y ustedes lo van a probar y me van a decir si les gustó o no porque esta es una ricura de una agua fresca muy muy buena agua que yo les voy a recomendar es para 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 el estómago y es riquísimo es es buenísimo así que ahorita la voy a empezar a hacer pero pues ahorita vamos a mandar unos saludillos mientras estoy con esto pero como les digo esta es la porción más chica que vamos a poner una mala mitad de un pepinito y todo esto y pues ahorita que que pues estamos enseñando todo eso pues quiero mandar unos saludos muy importantes desde por ahí para mi pueblo tototlán jalisco le vamos a mandar un saludo muy cordial a juan carlos cornejo de tototlán jalisco y a jose cornejo que es mi tío y por ahí a toda la familia de tototlán le vamos a estar mandando por ahí saludos ahora también por ahí la prima chela que chela cornejo que anda en las vegas ahorita de pachanga y de parranda entonces todos saludos para ellos toda mi familia por ahí y pues ahí les voy a hacer esta esta agüita fresca y muy rica así sé que en la licuadora molerla y pues esto le desinflama a su estómago se siente bien todo el día o sea esto es esto es una de algo muy favorito que yo siempre hago pero entonces digo pues a que ponerlos a mí a todos mis seguidores de youtube porque si es algo que es bueno que yo siento que es bueno yo lo quiero compartir para todos mis seguidores al pepino le dije un poquito de lo verde porque el verdecito es muy importante o sea se debería de poner con la cascarita pero bueno yo lo hago así así es de que aquí estamos yo ahorita voy a ponerme a moler todo para que miren como me quedo toditito mi agüita fresca y luego con hielitos en el refrigerador voy a hacer una chulada apruebenla y la van a seguir haciendo yo sé que la van a seguir haciendo y compartan el video también porque pues ya ve que hay que darle a la familia todo lo bueno todo lo bueno que compartir para que toda nuestra familia esté bien de salud pues sigo con mi agüita de coco y agua fresca así es de que aquí está ya mi coquito abierto y pues lo que vamos a hacer es poner el agüita ahí porque este tiene que llevar agua de coco entonces pues vamos a ir sacando el agüita poco a poco porque quien sabe cuánto dure ya para que salga ahí está miren él ahí va a estar y esto lo vamos a hacer con pura agüita de coco no va a llevar nada más y pues ya dijimos que pues nada más vamos a hacer como dos vasitos entonces pues nada más decidí ponerle una rodajita de piña digo todo una una rodaja de piña y la mitad de un pepino que tengo aquí miren ya lo corté echarlo por ahí la mitad y le dejé poquito verde porque esto verde es vida y esto es lo bueno de un pepino es más yo casi la mayoría del tiempo yo no los como con tú y la cascarita ya fue y luego pues aquí aquí tengo aquí tengo la chía que lo voy a poner poquito tal vez le ponga la mitad de esto nada más porque es lo poquito que voy a moler y luego aquí tengo las espinacas también poquitas como para dos vasitos pero hombre que esto no se imaginan va a estar buenísimo ya les dije hace ratito que esto va a estar buenísimo como no sé ya les he dicho que no sé mucho de medicina pero la medicina natural o las aguas naturales si las conozco eso sí pero de medicina no sé yo digo pues conozco mucho porque mis abuelitas pues ellas eran para empezar mi abuelita y mi bisabuela eran una de ellas curandera otra era partera mi mamá Lupe partera que a mi mamá mi mamá tuvo 10 hijos casi siempre ando aumentando dos pero somos ahorita somos siete por todos pero antes pues fueron 10 10 hijos y mi abuelita todos los 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 partió de mi mamá como quien decir fue el doctor de mi mamá que sacó todos los bebés entonces todas esas enseñanzas yo estaba chiquilla cuando pues yo aprendí pues miré oí de todo que que sobaban la mollera que cuidaban de empacho curaban de empacho hacían todo eso las viejitas o sea ellas eran las curanderas del pueblo ahí y luego aparte también se llevaban a mi abuelita para en un caballo para allá para los ranchos para que hicieran de parto para las mujeres del rancho que estaban pariendo y pues mi abuelita se ganaba una fericita ahí ¿no? y así se la llevaban a medianoche y la regresaban en dos tres días así es de que ahí mis abuelitas le ganaban a los doctores y ahí se hacían su feria y eso de medicina pues yo mañana voy a hacer otro video de una receta de mi bisabuela que yo miraba que que hacían muy buena para la salud yo la voy a hacer mañana miren aquí ya se acabó la agüita esta del coco pero aquí tenemos muchos cocos y como no le vamos a echar agua nos vamos a dedicar a ponerle su agüita aquí ahí ve el otro miren que chulada y pues como les digo en la familia somos siete ahorita todos mis hermanos muchos saludos a todos los quiero mucho pero pues casi siempre andamos nomás ahí mentando dos que tres pero yo a todos los quiero mucho y muchos saludos a todos mis hermanos que somos siete y luego pues ahorita a Belsi Belsi muchas gracias por esto que ahorita te voy a enseñar que no lo habías mirado aquí lo tengo esta es una Catalina o Catarina no sé cómo se llama ahí está que ella me hizo me la mandó el año pasado ella me la hizo Belsi Belsi Cornejo Belsi Baltierra de México y esta también es una Catalina pero esta es una filigrana no sé si se llama feligrana o algo así pero pienso eso fue hecho de pura mano mire que chulada estas son las Catalinas también Catalinas esta flor pero hecha en este gancho esta es la hermana mayor que tengo en México en San Luis de Colorado que me mandó esta toallita aquí pues ya aquí tengo toda el agua de coco que ya miraron que salió de dos coco le eché aquí entonces eso tiene que llevar pura agua de coco ay que huele riquísimo no pero agua de coco tiene que llevar aquí nosotros le vamos a poner un poquito de chía porque pues nada más tengo esta licuadora entonces yo le voy a tantear la chía porque ya se esponja entonces yo yo así nada más la mitad de lo que yo traía aquí le puse entonces aquí está la mitad del pepino también solo una mitad porque eso es poquito y son como dos vasitos entonces aquí está nomás una redaja de piña rodaja una rodaja de piña es que depende cuánto quiera hacer pero yo lo quiero nada más para dos personas aquí yo le voy a poner todas las las hojitas estas de aquí le vamos a poner todas las hojitas de espinaca de espinaca mire como les dije quedó perfecto ahí aquí no lleva nada de azúcar ni nada de miel esto tiene que ser natural lo que me le va a dar ahí todo es la piña miren nada más la piña me le va a dar el azúcar que yo necesito no se necesita azúcar no pero hay la piña da todo y pues esto fue pues de los coquitos sé que mañana lo parto y yo voy a estar comiendo poco entonces miren esto es muy bueno para su salud como le digo nada más les puedo decir eso para pues porque no sé más pero si conozco mucho de lo que es bueno para su salud vea que bonito así es que ahorita lo voy a moler y pues ahorita voy a regresar pues aquí está ya mi jugo pero natural y rico de coco espinaca espiña chía y ahí van a ver miren nada más esto es puro coco pura agüita de coco miren ahí está así quedó el juguito pues uno y medio vasito no queríamos hacer mucho porque pues hay que tomarnoslo y así es que a esta hora nos vamos a tomar esta chulada miren nada más natural rico para su salud y pues vamos a probarlo ya sabe no tiene agua tiene agua de coco está dulcecito y no le pusimos azúcar está dulce se lo recomiendo está buenísimo este vasito ahorita me lo voy a seguir tomando muy bueno para todo para la salud todo esto sirve mucho tomar esto a mí me gusta tomar mucho esto aunque estoy arriba de peso verdad pero a mí me gusta mucho esto porque ahorita yo a mis 63 años a mis 64 no tomo ninguna medicina no tengo ni diabetes ni nada solo tomo vitaminas en gomita pero estoy muy saludable si pasada de pesita pero gracias a Dios porque sigo cuidándome con toda mi vida bebidas y medicinas naturales así es que